Rubí y Rony Aventaño Que amor bonito Hoy quiero decirte que me gustas, que me encantas Que eres la mujer que hace un tiempo yo esperaba Y me has robado la calma con tu juego y con tu trama Mandan razones que nos ven enredados, tal vez un poco enamorados No sé qué tiene esa niña que me encanta Que eres mi traga, no te lo niego, que este es el tiempo y te lo advierto Que te voy a enamorar y también me vas a amar Bócame helado, no te de miedo, mira que el tiempo está corriendo Y tú eres la única verdad, la número uno y ya no hay más Ay, Nashua Borrero, el amor del gallo Y ahí mismito David Duque Doctora Dupertli y su orgullo Juan José Ay, Emiliano, el hijo de Jonathan May Y en México, Yorman Hernández y Yaren Su bendición Ay, mandan razones que nos ven enredados, tal vez un poco enamorados No sé qué tiene esa niña que me encanta Que eres mi traga, no te lo niego, que este es el tiempo y te lo advierto Que te voy a enamorar y también me vas a amar Bócame helado, no te de miedo, mira que el tiempo está corriendo Y tú eres la única verdad, la número uno y ya no hay más Para Luciana Sly, los amores de Nubia y Tony Hay José y Karol en mi corazón Mila Patiño y Tomás Vergara, como los quiero Matías Cuadro El amor de sus papás Música 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 Música